Gran parte de los modelos de atención de los sistemas de salud del mundo se basan en una estrategia, una estrategia que viene trabajándose a nivel mundial desde la década de los 80. Y es la estrategia del primary health care, de la atención primaria en salud. Y esto tiene que ver con poner a participar a nuestras comunidades, a las personas, poder empoderarlas, poder crear capacidades para que las personas en su entorno familiar, comunitario, escolar, en el entorno laboral, identifiquen los riesgos, qué los puede enfermar, con qué pueden agredirse de alguna manera y cómo pueden nutrirse de una mejor manera, cómo educar para tener un mejor bienestar. Todo eso se llama participación social y comunitaria. Pero también cómo las personas pueden organizar sus servicios de salud, cómo pueden participar en los órganos de dirección del hospital público, de su consejo municipal o territorial de seguridad social en salud. Incluso la reforma nos abre una posibilidad de participar en el Consejo Nacional de Salud. Asimismo, la atención primaria en salud se fundamenta en un pilar muy importante, la acción intersectorial. Y eso tiene que ver con que hay unos sectores de desarrollo de nuestro territorio que tienen que ver con el agua potable, con la seguridad alimentaria, con la educación, con el transporte, con la recreación. Unos sectores que hay que articularlos para mejorar nuestro bienestar. Por ejemplo, en La Guajira se nos siguen muriendo los niños. ¿Por qué? Porque allí no hay agua potable. ¿Por qué? Porque no hay una buena nutrición de las maternas, de las señoras, etc. Entonces tenemos no solamente que tener unos buenos servicios de salud, sino que tener también unos sectores que nos ayuden a controlar esos determinantes sociales y económicos que inciden en nuestro bienestar. Y viene un tercer pilar de la atención primaria, que es la reorientación de los servicios. Entonces decíamos anteriormente que tenemos unos servicios de salud con un enfoque reactivo, curativo y que llegan cuando ya poco se puede hacer por la salud de la población y obviamente sale mucho más costoso. Entonces este enfoque curativo atenta contra la dignidad de nosotros, las personas, porque hay que esperar que nos enfermemos, que suframos, ya sea física o psicológicamente, para empezar a atendernos. La idea es que todo este modelo también tiene un énfasis en un enfoque preventivo. Entonces ustedes han escuchado un modelo de atención con enfoque preventivo, predictivo y resolutivo. Y tenemos unos equipos multidisciplinarios que van a ir casa por casa, van a ir a los hogares, van a ir también a las escuelas, a los entornos laborales, identificando los factores de riesgo, identificando también los factores protectores y conjuntamente empezar a resolver los problemas desde ahí, desde donde se originan. Y entonces para eso necesitamos que hospitales y clínicas colaboren, cooperen solidariamente, complementariamente, que dejen de competir. Entonces pongan en el centro las necesidades de la población y cooperativamente, solidariamente, complementariamente, traten de satisfacer eso. Eso se llama redes integradas e integrales de servicios de salud.